Bueno, hola a todos los aficionados al carfishing Hoy venimos a explicar puentes y sistemas de clip ¿Vale? Y bueno, voy a hacer una serie de videos con cada uno de los clips Los he estado quitados, los voy a grabar antes He estado grabando más cosas pero no me gusta como ha quedado Así que, bueno, vamos a intentarlo ahora Voy a hacerlo de la siguiente manera Voy a hacer un video, lo que estoy diciendo ahora va a entrar en el primer video En el que voy a explicar puentes Y luego voy a hacer otros tres videos más Explicando cada uno de los tres sistemas Sistema de clip fijo Un sistema libre Y un sistema semifijo ¿Vale? Así que bueno, voy a tratar de explicar Ahora los puentes Voy a despejar esto Y vamos a proceder a explicar Bueno, voy a explicar como pesco yo con los puentes Bueno Básicamente Yo pesco de la siguiente manera Esto es un 0.40 Y esto es un 0.80 ¿Vale? Y vamos a empezar Como lo tengo yo montado ¿Vale? Esto Yo lo digo como Como Funciono yo Y si alguien Funciona de otra manera Por favor Si quiere me lo puede decir Para que yo lo suba Y me explique las cosas De otra manera Porque Yo es que Ya he visto lo visto Yo he pescado de una manera Pero aquí cada uno pesca De otra manera distinta Y la verdad Es que es muy divertido Ver las diferentes Maneras con las que pesca uno Porque hay algunas que son Verdaderamente Peculiares Así que bueno Vamos a ver Yo pesco con un 0.35 Un 0.35 Perdón Del 0.35 Iría este Con un nudo De sangre O un nudo Que se hace una lazada Y bueno Creo que ya Digo Lo digo en todos los vídeos Pero al final nunca lo hago Tengo que hacer un vídeo Sobre Montajes Pero fíjate Ahora que estamos aquí Voy a tratarlo de El nudo que hago Voy a tratarlo de explicar Mira Esto pasa de la siguiente manera A ver si tengo algo Aquí para cortar No Espera Es que tengo ahí el trípode Y si Le pego un meneo Se va la cámara a tomar por culo Decir que estoy grabando Con una cámara de De 1080 full HD Es una academia Para aquí en casa Y la estoy utilizando ahora Y a ver como quedan los vídeos Bueno El caso es Que tenemos Lo voy a hacer con un 0.40 Pero vamos Esto lo puedes hacer Perfectamente con Con un 0 Con el 0.35 Y el 0.40 Mira vamos a poner Vamos a hacer el nudo de sangre El nudo de sangre Se haría de la siguiente manera No sé si se ve bien o no A ver Que mire Si se ve más o menos bien El nudo de sangre Lo podéis también buscar Que se verá más claro Pero yo aquí lo voy a Lo voy a hacer Para que se vea El resultado Es tal que así Tenemos Ponemos los hilos así Damos Con uno Tres vueltas Sobre el otro Y Aguantamos Me está haciendo una gracia Porque hay un mosquito Se está pegando todo el rato Unos piñazos ahí Contra Contra la lámpara Me hace mucha gracia Y ahora Ponemos aquí así el dedo Así Y dejamos una abertura Y damos Tres vueltas Con el otro Y Pasamos Por el hueco Que hemos dejado antes A ver que se me ha cerrado un poco A ver si lo consigo pasar Ahora No se ha cerrado Voy a hacer así Ahora sí Ahora yo creo que No se me ha soltado Dos Y tres Trata de la siguiente manera Pasamos Uno Ahora Y con el otro Que tenemos pasado En sentido contrario Al que hemos pasado Es decir Si el otro Lo pasamos De izquierda a derecha Este de derecha Izquierda Por la misma Eh Abertura Que tenemos Hecha ¿Vale? Creo Así A ver si Lo puedo enseñar bien a la cámara A ver Si veo Fíjate Fíjate Se me ven las manos negras Y ve este mejor Se ve como No se ve muy poco Pero Igual así mejor Bueno Si queréis Se hace así Yo os voy a enseñar ahora El resultado El resultado sería este ¿Vale? Quedaría así ¿Vale? No sé si se verá A ver Si Se ve bien Bueno pues así haríamos Eso sería un nudo ¿Vale? Un 040 Un 035 Quedaría bien ¿Vale? Así que bueno Esto ahora Cortaríamos los Los sobrantes Teniendo Dándonos cuenta De lo siguiente Que este nudo va a ir dentro de la bobina Así que si lo hacemos dentro de la bobina Tiene que quedar Todo muy bien ajustadito Para que no nos pueda hacer un lío Para que no nos pueda hacer un lío En la bobina Quedaría todo casi Queda Pequeñito Casi Inapreciable ¿Vale? Queda muy pequeñito Si tenéis pegamento de este de pesca Le dais una gotita Y ya queda perfecto Pero muy poquito Para que Se doble bien ¿Vale? Y bueno Este sería el nudo O sea Que repasamos un poco Tenemos Línea madre Iría a este nudo Conectaría ya Con nuestro Con nuestro puente de choque ¿Vale? Que en inglés sería Shock Leader Se vende más por Shock Leader Que por puente de choque Porque así todo lo que Vende del Carfishing Es en inglés Este es un Un 040 Como he dicho antes De Shimano Especial Sur Es Peatmaster Lo podéis ver bien ¿Vale? Este es Podéis usar cualquiera No hace falta que sean marcas Simplemente un hilo un poco Gordo Yo he visto gente que tiene Que tiene el hilo suyo En diferentes diámetros Y es muy interesante En diferentes diámetros Es muy interesante Por lo siguiente Porque podemos tener El mismo color de hilo Pero en diferente color de hilo Entonces metemos un 035 De nuestro hilo Cortamos un trozo De 040 Del mismo hilo Y hacemos el puente Y queda bastante bien Yo solo he visto hacer la gente Y queda bien Y bueno Y ahora pasamos al Al segundo puente Es decir Que yo peso como con dos puentes ¿Vale? Bueno Esta es la segunda parte Del Del El segundo puente Este es el puente de protección Este es el que hemos montado Todo el clip Y Y las demás partes De lo que es El sistema Del plomo En este ya lo veréis Como se monta todo En los demás Este es un 030 Y 030 Y 080 Y Son 30 Estaba viendo el tren El 3 de De los 38 kilos ¿Vale? Son 84 libras Por lo que os deis cuenta Ahí vienen 65 metros ¿Vale? Este es para mar Pero yo lo uso para Para río Esto sería muy interesante Usarlo para No para río Sino también para pantanos En el que haya Pizarras o cosas así Que corten los hilos Muy rápidamente Así que bueno Con esto Terminamos la primera parte He de De vídeo de Puentes Y sistemas De Así que bueno Hasta el siguiente vídeo